hola qué tal amigos aquí es un vídeo estar comentado nuevo y seguimos reaccionando a estos clics de porque quise y estamos acá en esta en este canal llamado clics porque quise en la cual recomiendo como siempre que se que se eche un ojo por acá este canal y bueno vamos a reaccionar a estos dos clics recientemente no no les visto para nada porque tenemos que capturar pero saber un chen y empleo en el otro vídeo tenemos un chen y galiba ok vamos a abrir el primero ok un segundo déjale bajar el volumen de los discos que está muy alto ok a ver la pantalla completa vamos a poner desde aquí ya sabemos que pues vende diamante y todo eso vamos a la camila comenzamos con camila no son a morir se murió uno y no te quedes ahí no te quedes ahí se confió y le borraron al man mortal un dato curioso amigos creo que ahorita cuando suba este vídeo ya no ella ya no es mal volcán y creo que se cambió de clan ahí por si no saben ahí cheque qué hizo este me creo que el silencio este agarró después de que tiraron el expansivo ese tipo metal yo es metal y así tienes animación tipo metal no ya había muerto le perdonaron la vida y no hay más lul cómo se murió ese a ver a ver a ver ajá mire mire estiró el espacio estiró el expansivo los insectales y se me hace que o le mataron el apras o cambió de pokemon le mataron el apras hay que calcular uy 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 se va a morir el otro lul tenemos quien es este no lo conozco what me gusta el banner a ver si me da un banner así me gusta a ver un segundo está tower 4 creo que es tower 4 pero qué hizo no lo vi bien no lo vi bien ok lo mató la trampa de la trampa de piedra hay que tener agua sobre eso amigos y disculpen si me escuchan un poco no sé agudo así que tengo gripa he hecho en estos días no he hecho stream por lo mismo ando con temperatura un poco de gripa qué what the fuck no muévete 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 no lo trapearon lo trapearon tenemos un player en aulan lul lo balancearon todo es que al wihion si lo madrean ahí literal tenemos acá no un galay de más un galay de más no si vieron eso es que el galay quedó afuera un galay yo no tenía cuadro para darle al pokemon que estaba tanqueando y pues va se va sobre pues el player que está tanqueando 6200 le quitó ah ahora tenemos el dedis jejejeje jajaja weyy a la VIZ wey a la VIZ ve vamos....vemos esto él anda con... What? único upgrade ¿Pero qué? ¿Qué pasó? No entiendo Aquí está Ah, ok, aquí está el Firo Me morí Que había de Pokémon en un expansivo Corto del Glali Me mamé Me mamé Para ser estípica del Dennis Alcanzó el expansivo Del Kindra Tenemos a la A la Camila No Saca Pokémon No recuerdo si el Chani Si el Chani Ariadus es tipo bicho No me acuerdo, o planta Creo que es bicho El bicho es débil al tipo roca Así que aguas amigos Se andan con Chani Ariadus En la zona de rocas Freligator Esto viene siendo canto normal Y Y Y Y Tardó una eternidad en saque Ah, el mano Tony No, ni Belia no quiero sechar Ok Matando a Bronyhawk Lul Veamos ¿Cuánto quita ese expansivo? No se logra ver No se logra ver No se logra ver Pero bueno Que fue a morir así Ah, eso de las invasiones Siendo sincero amigos Nunca maté de esas cosas Siempre me conectaba a hacer mis cosas Creo que Para lo que me siguen en Instagram Ya sabrán de lo que hablo Esto me recuerda a un juego Déjenme recordar cuál Overwatch Me parece Más o menos Overwatch Entonces tiene que evitar que pues Cierto aparato Llega pues a cierto lugar Me parece Más o menos Más o menos Si está implementado O bueno O en este caso Pues Hacer que eso llegue De hecho ahí se me escucha la gripa Disculpen amigos Oh Jenny Mook No pero A ver ¿Por qué pasó? ¿Por qué le bajaron tanto? ¿Qué niveles? ¿200? Vio el move Se lo quedó mirando Lo lurió Es que si a nivel lo siento Todavía cualquier cosa Cualquier hit Nos mata Eso de lo por seguro Tenemos al mano El mano Tony ¿What? ¿Se la guía todo eso? No El pobre Tony Este es Tover 4 Supongo que es Tover 4 ¿Qué? 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 Carajo Qué susto ¿Cómo? Así yo me quedé así ¿Qué? Un gemio Entró a la Tover A A trolear Tenemos un aventurero ¿Qué niveles? 372 Casi lo mata Tenemos un men ¿Qué es? ¿What? ¿Está viendo la tele? Se supone que El Darmaitan es tipo Ah sí, está viendo la tele Ok, ok Ya decía Porque el Darmaitan es tipo Este Cycray y Volcani No me ha tocado verlo en vivo Qué genial que Los MC Que al menos Hacen ese tipo de bromas En buen plan Tenemos un 500 Un Volcani Se murió Su 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 Suporo Pero qué pasó Ah Un expansivo Eso de corta distancia De él Le mató De un Jigal Lul Lul Ese 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 es Creo Este Deme un segundo Son de Zetas especiales Que tienen acceso Las personas Que creo que Ya habrán capturado Todos los Pokémones O algo así No me acuerdo muy bien De Para poder entrar A las Ugo Lens Así en solitario Ay Camila Lul ¿Qué pasó? Pero qué rayos Ah Pensé que se iba a morir Que se muere El tanque Clefable Clefable No te quedes ahí Ok Están silenciados Menos El que acaba de llegar Ah bueno Sí Sí alcanzó El silencio Entonces ¿Qué pasó? Entonces ¿Qué pasó? Nada Bueno No vi la reacción Del Oxus Ah Estaba Se estaba Poniendo ahí Algo en la boca No vi la reacción El suelo streame Creo que en Youtube Creo que Qué A ver qué hace, a ver qué hace Lo quería saber Ojo, captura Chenin empoleon Nice, saben, un amigo cercano a la guild, a la guild igual que capturó Chenin empoleon Lo que no sé si lo vendió o si se lo quedó, es lo que no recuerdo Tuvo nice esa vez, de Chenin empoleon Esa captura Chenin empoleon Qué servidor es, qué servidor será No dice Pero bueno, el caso que es 441 Nice, nice Es bonito ver a la gente que capture Chinese, lute cosas Qué vas a poder decir, subo una idea de esa captura, fue en grupo Ok, veamos Este ¿Cuántos minutos llevamos? 13 minutos Vamos bien Creo que un video de 20 minutos no está nada mal, ¿no creen? Ok Ok, vamos a ponerlo, patia completa Vamos a adelantarlo Ok, ahí está bien Tenemos un mail No Quedó afuera un... no quiso Mi... mis click Bueno, no sé Simplemente no le dio click al... Al sacar Pokémon No revivió Ah, ok, ok Este Iba a sacar el Skarmy No le dio tiempo Tardó mucho Son milisegundos, son importados Tenemos al... Tenemos de nuevo Al... Al... Al mano Tony Demasi, muy buena banda del mano Tony No sé por qué No lo conozco Ni nada del estilo Pero en la forma de jugar Y en la forma de la que reacciona Se ve que... no se Es muy buena banda No Ejjeje Letimos a i �'lali Matando el PC Coropter De Neymar Le mataron el... What? Le mataron el �'lali Piensa que... bueno cuando yo tuve haciendo esos npc corrupta muy raro que me mataran a los poques pero qué pasó a ver un segundo conmemorado no o no digo que van a atrapar a zoroak si ahora es un buen poque muy bueno el zoroak disculpen disculpen no pasó es lo que me gusta del saikra tiene muy buenos poques y la mujer los poques hay que la tienen confusión mis para soca tiene confusión mis silencio están matando a pokemon en nivel 400 cambio de pokemon y de paso le a no le mataron al blasto y pero qué nivel es a ver un segundo nivel 460 si pegan en esos rayos tenemos algo al malo que luego no diga que se va a morir por los charistas sí sí pero qué pasó tenemos todo el 1 o 2 quien sabe no sé si sea la 1 o la 2 hemos tenemos tu visión de aventurero es que es un volcán y me parece que es volcán y no me parece que se convirtió así tenemos НАTENO 집에mon de nuevo tanqueando con duxner como es buenisimo el duxner me gusta mucho a parte tienes pasivo ¿Qué? ¿What the fuck? What the fuck Ah, están matando un este Son estas cositas Que salen chanis No pueden entrar Cuando les ataca un poca Amigos, ya no pueden regresar Tienen que matar al poca Aguas, aguas Gur, leyó Gur Pero piensa que Que aquí había unas cosas Que tiraron a propósito a la gente Miren, aquí dejaron unos Unos items Como de mierda la gente Se mamaron Se mamaron La verdad Eso hace que No pueda salir pues El Pokémon Del NPC Del NPC Y por ende pues Tire a A Segur Y pues Tira Tai directamente Al personaje Aguas con eso Aguas para esa gente Que anda por ese Por esos lados Loool ¿Qué pasó? ¿Le mataron al Crystal Onix? Loool Ah, no Creo que iba a cambiar De Pokémon Ok No La canción que le pone Y ni sabe qué hacer ¿Cuánta vida tiene? Vamos a ver Cuánta vida tiene Tiene 7,770 Ah, no 7,700 Ok Tiene el corazón El corazón estilista Creo que aquí fue Cuando Capturó El Farfish Ah, no No, pero ya Él ya Cacturó El Farfish Tenemos Ojo Mateo No Tira todo Confusión Confusión Lul Uy Le faltaba un segundo Para el Pero qué Que Tiene agua Con la Blizz Lo pueden borrar No El expansivo Tenemos al mano Tony de nuevo No No se va a morir A ver ¿Cómo se muere? Andaba con Flygo Se lo mata Tardó un milenio En sacar Pokémon Ay, bueno Tony Que Supongo que eso Es NPC de Broly Lo A ver Ninetals ¿Se escucha? Ok No A ver Camila Por favor Que no se ande muriendo What? Le Deja a una equipo Deja a una equipo Deja a la PSG Pelo amor de Dios No 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 me lo creo Tiene misma la suerte Cuidado ¿Se deja morir o cómo? ¿Por qué no tiene Aún Si se está recuperando Pero por qué no se Deja el lag con el Gardeboy O tal vez no Quería No quería Espera de tiempo Creo que aquí Es cuando se para Y se va Si ya había visto Este click Se para Y se va Oh La captura Shiny Galay Oh Qué bonito Shiny Galay 781 Porque aquí tiene Cuánto lleva Ah Qué genial Nice Se lo merece La verdad Tiene varios proyectos Y bueno amigo Con esto acabamos Esto reaccionando A clicks De pokex Espero que les haya gustado Repito Si quieren seguir Este canal Se llama Clicks De pokex Y asegúrense Que la verdad El contenido Está muy bueno Y bueno Espero que les haya gustado Y esperen A más videos Como este Bueno amigo Que estén De nuevo Yo aquí me despido Bueno Chao Chao Ok Chau 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 Chau